Se ubica dentro de las ciudades de Venezuela, después de Caracas, con mayor número de monumentos escultóricos en lo que sería el área urbana de la ciudad. Eso le da a Mérida un potencial turístico y cultural muy importante, a diferencia de otras ciudades de Venezuela. Pero Mérida también tiene la particularidad por ser una ciudad universitaria, es quizás uno de los espacios más estudiados a nivel tanto académico en las diferentes áreas, es decir, desde la arquitectura, desde la geografía, desde la historia, desde las artes y desde la medicina. Entonces eso le permite a Mérida que cuando alguien quiere conocer sobre la ciudad, indudablemente la mayor fuente de información reposa dentro de lo que serían los productos de investigación que se generan dentro de la Universidad de Los Ángeles. Gracias por ver el video.